Buenas noches gente, bienvenidos a un nuevo video de la tienda del Fortnite, estamos a día 10 de julio del 2020, estamos esperando la nueva tienda de hoy en directo, faltan 13 segunditos, obviamente si vais a comprar alguna cosa, se agradece muchísimo que utilicéis el código del canal ROESCONDOSESESYT, y si os ha gustado el video, dejad un pedazo de like, suscribíos al canal y compartidlo, vamos a ver si sale algo nuevo hoy, Vamos, let's go ¿Qué me estás contando que no tengo feedbacks? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Madre mía, pack de agente doble, chavales, atención, atención, atención Bueno, y también Un pack de pico de sombra Bueno, esto es caro de, bueno, iba a decir, esto Esto es bastante caro, gente, 2500 pavardos Pero, trae tres skins, y encima con un estilo, ¿no? Una skin es la silencio de agente doble, que es esta de aquí, la Kakashi, ¿no? Oh, está muy guapa, es comodín de agente doble y caos de agente doble Y accesorio mochilero Ah, que podemos inspeccionar Y tres mochilitas Oh my Madre mía, chavales A gastar más vivax Estas skins están tremendas Obviamente, es una oferta limitada De aquí poco, pues supongo que va a desaparecer Es bastante caro, pero claro Es que está bastante pepino, ¿eh? El pack este Y luego tenemos el pack de pico de sombras Que tenemos, aparte ¡Guau! Madre mía La palanca Madre... Madre mía Milo Pero, tío, esto está mamadísimo Esto está mamadísimo Mirad esta palanca Cuervo dorado Oh Esta no me gusta, pero Mirad la guadaña Esta Guadaña dorada, tío Madre... Madre mía A ver Bueno, guadaña suena a guadaña Esta no la puedo probar Oh, tío Madre mía Está súper guapo, ¿eh? Yo también Al menos la tengo de aluminio Bueno, por otra parte Aquí tenemos la skin de cabeza hueca 1200 pavos Está de vuelta esta skin, ¿eh? Creo La del globo raro este Pues nada Another time Tenemos la skin de críptico también 1200 vivax De la temporada 9 Juntamente con... Así con el envoltorio Enigma Buen envoltorio Está guapo 500 pavos Vale Luego tenemos Batracio Barboteante 2000 pavazos Con el color azul Naranja Morado Y predeterminado Con la bombona Tanque Barboteante Y luego pues Montaje del director Que sería el pico Que lleva la skin Y nada Vamos a ver La tienda diaria Tenemos la viajera corrupta 1500 pavazos Very nice Luego tenemos también Por aquí La hacha espectral A mi me encanta Está muy guapo 800 pavos Uy Saludito Daniel Tengo que quitarlo Bueno En fin Toma 14 Action 200 pavos El artillero Salvaje También está de vuelta 800 pavos Esta skin salió La temporada pasada Que creo que es la segunda vez Que está de vuelta En la tienda Luego la ¡Eh! Pero cuantas cosas mamadísimas Que tenemos hoy Y el gesto de abandono Por rabia 200 pivacs Y nada chavales Capitán América Que durará hasta el año que viene 2000 pavazos Ya sabéis El lote Con el pico El escudo Etcétera Y gran saludo Y también pues Sigue la skin De bombardea playera 1200 pavos Para toda la gente Que se va a querer comprar Con el a la delta Y el envoltorio Estillita Brillante ¿Vale? Que esto sigue en ofertas especiales Así que nada chavales Esto está muy mamadísimo Está muy caro La verdad Pero Está Está muy Muy interesante Bueno gente Yo ya me despido Obviamente Si lo vais a comprar Pues agradezco muchísimo Que lo hagáis con el código Del canal Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Buenas noches a todos Que descanséis Hasta la próxima Ciao Adiós Gracias.